Acompáñame a hacer unos lindos aretes de cruz que te van a encantar. Vamos a utilizar un metro y veinte de hilo 1G, una aguja del número 15 y una piedra de cristal o puede ser cualquiera que te sirva de tope. Vas a colocar tres cuentas de seed bead en medida 8-0 y colocas una cuenta más, pasando la aguja de arriba hacia abajo en la cuenta que está en la parte de abajo. Ahora vas a pasar la aguja de abajo hacia arriba en la cuenta que acabas de colocar. Ahora vamos a colocar una cuenta dorada y la vamos a unir con la cuenta que sigue hacia arriba, es decir, la cuenta del medio. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la cuenta dorada. Estoy buscando acomodarla. Recuerda que deben de quedar los orificios hacia arriba. Ahora colocamos una cuenta perla y la vamos a unir con la única cuenta que nos queda solita. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo, acomodamos los hilos, acomodamos las cuentas, que el orificio nos quede hacia arriba. Y pasamos la aguja de abajo hacia arriba en la cuenta perla que acabamos de colocar. Ahora le doy la vuelta al proyecto y voy a poner nuevamente una fila de una cuenta perla, una dorada y una perla. Inicio colocando una cuenta perla que la voy a unir con la cuenta de la parte de abajo, pasando la aguja de arriba hacia abajo y en la que acabo de colocar de abajo hacia arriba para que queden unidas entre sí. Continúo con una cuenta dorada que la voy a unir con la cuenta dorada del trabajo anterior, la fila anterior. Paso la aguja de arriba hacia abajo en la dorada anterior y de abajo hacia arriba en la dorada nueva. Si te fijas, ya quedaron unidas entre sí. Toca turno de la cuenta perla que la voy a unir con la cuenta perla de la fila anterior, pasando la aguja de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para que queden totalmente unidas. Recuerda, después de que acabas cada fila, dar la vuelta a tu trabajo. Ahora voy a colocar nuevamente una fila de una cuenta perla, una dorada y una perla. Esto lo voy a hacer cuatro veces, ya sería esta la tercera, me falta una más y voy haciendo exactamente lo mismo. Las coloco, las acomodo, que queden los orificios hacia arriba, paso la aguja aquí de abajo hacia arriba en este caso para que quede bien reforzada. Puedes dar un tironcito para que vayan apretando y ahora continúo con una cuenta dorada. Coloco la aguja en la cuenta anterior de arriba hacia abajo y en la nueva de abajo hacia arriba para que queden totalmente unidas. Ahora toca turno a una cuenta perla. Como ves es un trabajo muy sencillo, es repetitivo, es muy fácil de hacer. Puedes hacer estos aretitos en 10, 15 minutos y se ven geniales, te van a encantar. Lo sé, lo sé, te van a encantar. Terminamos esta fila. Como te digo, recuerda dar la vuelta cada que termines una fila. Vuelves a colocar una cuenta perla, una dorada y una perla. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí aprovecho para agradecerles a todas las personas que se están sumando a nuestra página en Facebook. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras también en Instagram como Ceci Love Bisutería. Nos encuentras en TikTok, en YouTube. Y con mucho gusto también estamos en WhatsApp para ayudarte con lo que necesites. Ya sea que te enviemos los materiales para que las realices. O si prefieres que las hagamos por ti con muchísimo gusto, las personalizamos para ti en el color de tu preferencia. Esta puntada de punto cuadrado es muy fácil y puedes realizar con ella, por ejemplo, los escapularios o cosas que te queden el cuadrito liso, totalmente liso. Como ves, aquí va quedando plano por todos lados. Esta va a ser una cruz sencillita en cual la puedes hacer más grande o más pequeña. Si usas otras cuentas de otras medidas u otros materiales, cada que cambias algo, pues todo queda divino. Aquí terminamos ya con una fila de tres cuentas en tono perla y cuatro filas de combinado perla y dorado. Tú puedes variar todos los colores, como siempre te digo. Ahora vas a hacer una fila de tres cuentas doradas. Es la parte central de la cruz. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a unir la pieza nueva con la anterior, con la de la fila anterior que está a su nivel. Vas a pasar la aguja en la anterior de arriba hacia abajo y en la nueva de abajo hacia arriba. Esto hace que queden unidas entre sí. Continuamos con la segunda. Hacemos exactamente lo mismo. Pasamos la aguja haciendo como un círculo. Y esta es la tercera. Que la unimos con la última cuenta perla. Aquí me salió un poquito de enfoco, pero igual te estoy narrando lo que estoy haciendo. Que viene siendo lo mismo desde que empezamos. Ahora vamos a colocar la misma serie anterior de una cuenta perla, una dorada y una perla. Y vamos a hacer esto durante dos filas más. Como ves, es bien sencillo. Unes las cuentas una al lado de la otra, procurando que el orificio quede hacia arriba. Y vas uniendo las demás cuentas entre sí de la misma forma. Aprovecho para comentarte si eres nuevo por aquí. Nosotros estamos en Matamoros, Tamaulipas. La tienda física se encuentra en Plaza Mabel, local 6, Matamoros, Tamaulipas, para servirte. Con muchísimo gusto hacemos envíos a tu domicilio, a todo destino, lo que necesites. Ya sea los materiales o bien los accesorios armados. Ahora colocamos la última cuenta de esta fila, que es una cuenta perla. Como te decía, puedes hacerla con cuentas de seed bead en medida 11-0. Queda bien bonita, queda bien chiquitita, muy, muy, muy linda. También la puedes hacer en cristal o en 6-0, que son cuentas de seed bead más grande. Ahora colocamos la última fila, que es una fila que va combinada. Esta fila es dorada y dos perlas nuevamente. Recuerda, cada que terminas una fila, darle vuelta a tu proyecto y vas a iniciar siempre con la cuenta de la parte de abajo. Aquí das un tirón al hilo para que se apriete, acomodas la cuenta, pasas la aguja de abajo hacia arriba y das un ligero tirón para que quede apretadito. Colocas la última cuenta, que es una perla, una cuenta de seed bead en medida 8-0. Las colocas con la perforación hacia arriba, pasas la aguja de abajo hacia arriba y quedan unidas. Das una vuelta a tu proyecto, mira qué linda va quedando. Das una vuelta a tu proyecto y continúas con una fila de tres cuentas blancas. Ya estamos terminando, perla o blanco, como quieras decirle. Son unas cuentas muy bonitas, macaradas, que se ven divinas, son de muy buena calidad. Colocas la primera, la segunda y la tercera de la misma forma que lo hemos venido haciendo. Es como que haces una vueltita para que queden unidas entre sí y quedan muy bien aseguradas. Ya que estamos utilizando el hilo doblado y es un hilo muy delgadito, pero le vamos a dar unas varias pasadas para reforzar el proyecto. Aquí lo que voy a hacer es regresarme a la fila anterior pasando las tres cuentas juntas y a la que sigue estoy bajando cerca de la mitad de la cruz para colocar lo que vienen siendo como los brazos. Voy a colocar tres cuentas doradas en la aguja, la uno con la que queda abajo de la dorada, si te fijas. Coloco otras tres y las paso en la que sigue, está nada más utilizando las cuentas centrales, si te fijas. Es alrededor de las cuentas centrales, ¿ok? Y aquí ya terminamos la cruz, ya solamente la voy a reforzar porque como te comento es un hilo muy delgadito y las cuentas tienen una perforación bastante amplia, pues entonces sí requiere reforzarlo un poquito. Si tú quieres probar con algún otro hilo que tengas que esté más grueso, pues nada más checas que quepa en la perforación. Este hilo me gusta mucho porque está encerado y cada vez que pasas pues se va apretando y no corres el riesgo de que se te desanude. Es un hilo muy fácil de trabajar, es especial para trabajar con cuentas de esta calidad, cuentas Miyuki. Y únicamente ya que pasé la aguja alrededor de los bracitos, ahora voy a pasar por todas las filas para reforzar. Es un trabajo muy sencillo, tú puedes ir en la dirección que prefieras. Aquí estoy utilizando, aquí estoy eligiendo ir hacia la parte de abajo, pero puedes ir hacia abajo y luego hacia arriba como tú gustes. Aquí nada más paso a través de las filas, como lo vas notando. Paso el hilo de una fila y otra, al final voy a cortar y voy a quemar con el encendedor para que no se desanude. Como te comento, es un hilo encerado, tiene algo de nylon y más bien algo no, este hilo es totalmente de nylon y al cortarlo se quema así como el hilo chino, más o menos, para que te des una idea. Aquí ya voy a retirar el tope y como te digo, estoy pasando nada más ya, ya estoy terminando, este proyecto ya quedó. Me tardo más explicándotelo que haciéndolo porque es muy sencillo, es muy fácil de hacer, lo puedes hacer en minutitos. Hoy decidí hacerte el video largo para que lo entiendas mejor porque te hago luego los cortitos y como nada más caben 60 segundos en los reels. Pues mira, aquí ya estoy terminando, aquí es opcional, si quieres, el hilo largo que dejamos al principio, también le das unas pasadas para que lo reafirmes o si también optas por cortarlo y quemarlo, pues también está excelente. Aquí lo pasé, le di varias pasadas, lo voy a quemar con el encendedor y listo, queda pegadito así como chicle, una tachuelita y ya está listo para que le pongas una argolla, unas arracadas y te queden hermosos.